El Cajasur Córdoba de Balonmano finalizó la primera fase de la competición en división de honor plata masculina con una victoria de mérito en la pista del Trapagarán Escubaloya por 30-31, dado que viajó con solo 12 jugadores a Vizcaya. El colista del grupo ha salido al partido con la idea de tomar la iniciativa en el marcador y para ello se apoyó los goles de Ignacio Suárez. Una de cada cuatro dianas del conjunto vasco en 18 jornadas han llevado la firma del 15 del cuadro de Daniel Cavado. Los granates no le perdieron la cara al partido gracias en buena parte a Jeremy Figueredo que materializó cinco de sus seis goles en el encuentro en la primera parte. Al descanso la igualdad reflejaba un 16-15 favorable al Trapagarán. En la segunda parte el equipo local gozó de una máxima de cuatro goles pero los andaluces recortaron distancias en el marcador hasta ponerse por delante a falta de nueve minutos para el final. En la última jugada se decidió el partido. Los de Escribano tuvieron la posesión en el último ataque que fue a las manos de Julio Morgado. Parado en falta el 47 entregó la bola a Juan Lomoyano que gracias a un caderazo imparable dio los dos puntos a los cordobeses en el Valle de Trápaga. Ahora el Córdoba de Bola Humano ya solo piensa exclusivamente en la fase de ascenso a Liga Sobal que dará comienzo en la segunda quincena de este mes de marzo.